¡Adiós! Yero cinco soles ha traido para ustedes el Dato Geek de Japón y en esta ocasión yo voy a hablar acerca de Jujutsu Kai, un anime bastante popular actualmente y el manga no se queda atrás así que... Ore Gamare Gamare Aunque yo no soy fan de su cuna Yo prefiero más a Inumaki En España se le conoce como Guerra de Hechiceros Pero su nombre más común es Nujutsu Kaisen Si mal no estoy aquí y actualmente hay 135 episodios Y en Panini únicamente está el tomo número 8 Si mal no estoy porque fue la última vez que lo revisé El anime, porque ya también fue animado actualmente No tiene mucho que terminó Fue gracias a Estudios Mapa El mismo que creó a Shingeki no Kyoin Bueno, más bien que animó a Shingeki no Kyoin Y realmente yo sí admiro bastante su trabajo Porque el detalle y la precisión que tiene Mapa Es bastante inigualable Yeye Akutami es el responsable de la creación de Jujutsu Kaisen Y si mal no estoy, semanalmente se publica en Weekly Shonen Jump Contando un poco acerca de la historia Ustedes encontrarán a Yuji Ita Este va a ser el principal protagonista Y como antagonista y que se popularizó bastante Van a encontrar a Tsukuna Satoru Jojo también es un personaje que se encontrará en esta serie Volviendo a lo que trata la historia Básicamente Itadori se convertirá gracias a un suceso que ocurrió en su escuela Y se volverá lo que es el recipiente de Tsukuna Un spoiler aquí, literalmente se comió un dedo Después de este suceso Itadori se unirá a la escuela de hechicería Con otras dos personas Uno será Mabara y el otro será Megumi Realmente yo recomendaría que vayan a ver tanto el anime Y que estén leyendo el manga Porque está 10 de 10 Eso sería todo de mi parte Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Y no olviden estar en todas las redes sociales Y no olviden seguirnos en todas las redes sociales Caballeros, 5 Soles traigo a ustedes nuevamente a Japón Sin embargo esta vez con algo un poco más interesante Y hablemos sobre cultura Más exactos, mitología japonesa Así como en muchos lados del mundo Cada país tiene su propia mitología Así como en Grecia Puede ser el Olimpo, Zeus, los Titanes y todo ese rollo Como en la mitología nórdica pueden ser Odín, Thor, Loki Pues Japón no se queda atrás en este ámbito Más que nada porque en la mitología japonesa todo en la naturaleza tiene un Kami O también se le puede decir Dios, Teidad o Espíritu Aparte de que la palabra Kami puede usarse para describirse como Dios, Espíritu También sirve para describir espíritus de familiares que ya fallecieron o espíritus animales Y tomando todo esto en cuenta según la mitología japonesa hay 8 millones de Kamis Y depende de cada parte o cada región de Japón a la que vayas Va a tener su propia deidad, su propio Kami, tienen dioses básicamente para todo Y de los dioses más populares o los más relevantes mejor dicho de Japón Pues son Izanami e Izanagi, los dioses de la creación Si te suenan muchos de estos nombres es porque tal vez lo viste en algún anime Naruto más que nada o también puede ser que en Shumatsu no Valkyrie O también en posibles juegos Está Amaterasu, diosa del sol y del universo Están Tsukuyomi y Susano, dioses de la luna y de la tormenta Están los Inari que son los Zorros Kami o mejor dicho los Espíritu Zorro Están los Shinteno que son pues los dioses protectores Están Raijin y Fujin que son los dioses del rayo y del viento respectivamente Tahashiman, el patrón de los guerreros Entre muchos otros Hola yo soy Alex de Caballeros 5 Soles y el día de hoy les traigo un dato deportivo Sobre las Olimpiadas que en esta ocasión se llevarán a cabo en Japón Y hablaremos de uno de los tantos deportes que se llevarán a cabo en esta ocasión Y este es el tiro con arco Empezamos diciendo que hay 7 modalidades de este arte El primero es tiro con arco sobre Diana al aire libre El segundo es tiro con arco en sala El tercero es tiro de campo El cuarto es tiro con arco de larga distancia El quinto es carrera arco El sexto es esquí arco Y el séptimo es recorrido de bosque Ahora también hay varios tipos de arco De hecho son 6 Arco largo, arco corto, compuesto, recurvo, depoleas y ballesta El que es usado para las Olimpiadas es el recurvo Que como su nombre lo explica más o menos es un arco común Pero es mucho más curvo en su forma De hecho hay quienes dicen que son dos heces Y sobre el disparo Porque también eso se toma en cuenta Tenemos dos tipos Con guante o dactilera Y con disparador Y el que más se usa es la dactilera Porque da más control y es con los dedos Y el disparador es mucho más sencillo de usar Pero tampoco no tan preciso Como deporte está dirigido por la Federación Internacional de Tiro de Arco Ahora, en estas competencias las dianas están divididas en 10 aros Y cada uno de estos aros va teniendo un valor de 1 a 10 De menor a mayor yendo hacia el centro Los competidores intentan alcanzar el del centro para alcanzar el mayor puntaje Cuando se alcanza alguna de las líneas se considera el mayor Ahora, para las Olimpiadas Los jugadores deben de tirar primero 72 flechas en 12 rondas Para conseguir su puntuación Luego se pasa una parte de eliminatorias Donde debes de conseguir simplemente más puntos Que la persona contra la que te tocó Y a partir de aquí lo único que quedan son reglas Pero aquí las más curiosas Se pueden usar miras Sí, no hay problema con eso Todas las flechas deben de estar marcadas Con el nombre del participante O al menos con sus iniciales Para las finales cuando se tiran 3 o 6 flechas Tienes 2 o 4 minutos Dependiendo del caso No se pueden volver a disparar flechas bajo ninguna situación Ah, y si le diste a una de las flechas que ya habías tirado Estilo Robin Hood Cuenta como si lo hubieras disparado al mismo lugar Y bueno, eso ha sido todo por ahora No olviden seguirnos en redes sociales